Nunca vi lo que fuiste, pero en el egoísmo brilla, pero en las alas te perdí en la oscuridad Perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, que te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver Quiero que es que empiece una noche conmigo, volvemos contigo, entregas tu boca, volvamos al sitio No empezamos, ya no empezamos, baby, yo sé que tú quieres volver, perdóname Si perdóname, se me equivocaré, buscaré, yo digo lo que siento, porque yo digo lo que siento Quiero que me perdones, amor, por todo aquello que vivimos los dos Te lo pido, contestes, baby, por favor no te alejes, baby Quédate a mi lado, que sin ti no puedo más Quiero que me perdones, baby, que a lo nuestro le apuestes, baby Que recuerdes lo lindo nuestro amor no va a acabar Perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver Perdóname, perdóname, si me equivocaré, buscaré, porque yo digo lo que siento Perdóname, 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 perdóname Perdóname, no te voy a perder, no pienso dejarte ahora, tú vas a volver, porque yo digo lo que siento Perdóname, 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 perdóname De quien te adora, tú vas a vivir Perdóname